Hola que tal amigos del Sol de Nayarit, nos encontramos de nuevo cuenta en el stand de la Feria Nayarit 2014, ahora con el diputado Miguel Ángel Arce Montiel. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme. Diputado, actualmente tienes un importante cargo dentro de la trigésima legislatura, ¿qué cargo tienes? Mira, presido la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, es una comisión muy importante para el ordenamiento de la ciudad y para la promoción de la vivienda tan necesaria para muchos nayaritas. Tengo conocimiento que tienes muchas actividades desarrolladas con las personas de escasos recursos para que tengan su vivienda, cuéntame un poco al respecto Miguel Ángel. Mira, decirte que en este tema, desde que iniciamos la legislatura, en el primer año tuve la oportunidad de proponer un punto de acuerdo dentro del presupuesto de egresos, para que se aumentara el presupuesto para materia de vivienda. Afortunadamente, decirte que hubo sensibilidad de los demás diputados, de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, de la cual también soy parte, y logramos que se duplicaran los recursos para este ramo. En ese tiempo, el Ejecutivo proponía 8 millones y medio y logramos duplicarlo a 15 millones de pesos. Miguel Ángel, sin embargo, ahorita lo que interesa ya es materia política. ¿Cuándo te separas de tu cargo y por qué? Mira, decirte que en cumplimiento de la propia ley electoral, yo estaré solicitando licencia esta semana como diputado, para que esta se dictamine, tenemos entendido, el próximo domingo 6 de abril. Con esto, estaré en condiciones legales de poder participar en el proceso electoral. Este proceso electoral, ahorita se habla de una alianza de facto entre el PRD y el PAN. Tú eres un destacado perradista, que incluso tienes tu legislatura por parte del PRD. Pero, ¿qué pasa con esta alianza de facto? ¿Realmente se está consolidando? ¿Se habla mucho al respecto? ¿Hay mucha especulación en esta materia? ¿Se dice incluso de que no es posible que se dé esta alianza de facto? Mira, se está trabajando en ello. En su momento, acordamos un convenio de coalición que presentamos ante el Instituto Estatal Electoral. Este nos fue negado, no fue validado por el Instituto Estatal Electoral y se recurrió ante el Tribunal Local. Este está en proceso. Dado los tiempos que hay, estamos avanzando en las pláticas con Acción Nacional y con muchos grupos sociales para conformar una alianza de voluntades, que es precisamente lo que se llama comúnmente como una alianza de facto, porque no está regulada por la ley. Entonces, requiere muchísima voluntad de las partes que vayamos a participar, porque legalmente nadie nos obliga a hacerlo. En cambio, un convenio de coalición sí lo hace. Por parte del PAN está Apolo Domínguez, entre uno de los candidatos panistas con mayor trayectoria. Por el lado del PRD, evidentemente, pues estás tú como uno de los principales precandidatos, ¿no? Pero en un momento dado, Miguel Ángel, ¿estarías dispuesto a ceder ante Domínguez a la candidatura si este se llega a elegir? Sí, mira, de igual manera lo hicimos desde el principio. O sea que avalamos un convenio de coalición en este sentido, de ir juntos. Sin embargo, bueno, dado el cambio de condiciones, estamos trabajando en que eso se haga realidad. Y por supuesto, yo pondría en primer lugar lograr cambios que beneficien a todos los ciudadanos. Pero eso mismo tiene que haber en reciprocidad. No puede haber voluntad de un lado y del otro no, porque entonces eso ya traba los acuerdos que pudiera haber. Además, lo más sano es que precisamente los ciudadanos nos vean, que conozcan nuestra trayectoria y que opinen al respecto, para que haya una decisión más fundada, más informada y con mayor orden en cuanto a lo que queremos. Eres un político de trayectoria, con bastante experiencia ya. Pero en materia del Ayuntamiento de Tepic, ¿qué pueden esperar los Nayaritas de ti en un momento dado que seas el candidato del PRD o bien de la alianza de facto entre el PAN y el PRD? Bueno, en primer lugar decirles que daremos prioridad a los servicios públicos. Es evidente que ahorita hay un deterioro de los sistemas de agua potable alcantarillado, que hay un abandono de las vialidades y las calles en la mayoría de la ciudad, que hace falta mejorar el alumbrado público o el servicio de recolección de basura. Pero también hace falta que haya orden en las finanzas públicas, que haya mayor transparencia y a ojos de los ciudadanos, bueno, que haya mejor manejo en los recursos que finalmente son de todos. A parte, bueno, que debe privar un fomento a la participación ciudadana, para que esto se involucre en las decisiones como en las soluciones, porque creo que el Ayuntamiento de Tepic tiene lo principal, o sea, tiene el elemento humano, los trabajadores. Los trabajadores, los trabajadores, por supuesto, sindicalizados, pertenecientes al SUTSEM, están en una lucha permanente por falta del pago de prestaciones y hay mucha pugna al respecto. Por un lado tenemos, por supuesto, a los trabajadores y del otro lado a los políticos que establecen que no hay dinero para pagar las prestaciones de los sindicalizados. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, creo que hay una crisis económica real en el Ayuntamiento. Sin embargo, puede ser necesario valorar primero los derechos que tienen los trabajadores, pero también ver las posibilidades reales económicas. Creo que platicando se puede llegar a acuerdos, porque finalmente lo fundamental es que ellos tengan una fuente de trabajo segura, estable y en la que puedan ser tomados en cuenta. Creo que bien se pudiera llegar a acuerdos comunes con los trabajadores del Ayuntamiento, sean del SUTSEM, sean del CITEN, sean trabajadores libres, sean trabajadores de confianza, para empujar en beneficio a la sociedad. Creo, por ejemplo, que la plantilla laboral no puede seguir creciendo más, porque eso a la larga afectaría a los propios trabajadores. Miguel Ángel, pues nada más me resta agradecerte tu visita a nuestro stand en la Feria Nayarit 2014 y algo que quieras agregar, algún mensaje que quieras transmitir al público. Bueno, decirte que en todos los procesos electorales es muy importante la participación de los ciudadanos, porque esto le da fortaleza a cualquier gobernante que salga electo. Cuando hay poca participación o escasa, siempre queda la duda, pues, o queda el soporte muy cuestionado. Entonces es mejor que los ciudadanos participen por la opción que decidan, pero de esa manera le den fortaleza a este proceso electoral en puerta y que lo aprovechen como una oportunidad para seguir mejorando en el municipio de Tepic. Muchas gracias. Pues esta fue la entrevista con Miguel Ángel Arce Montiel, un reconocido perredista aspirante a la presidencia municipal de Tepic. Aprovecho esta ocasión para mandarle un saludo muy afectuoso a todos nuestros foristas del Sol de Nayarit y decirles que aquí estamos trabajando desde el stand de la Feria Nayarit 2014.